Aire 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 Playa 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 Cuenco 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 Puente 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 Acampar 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 Comprar 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 brillante 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 grande 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 banco 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 bañera 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 aire aire playa playa cuenco cuenco puente puente acampar acampar comprar comprar brillante 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 grande 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 banco 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 bañera 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 bebe 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 aeropuerto 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 apartamento 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 otoño otoño manzana entre álbum álbum acto acto a través de a través de a través de a través de bebé bebé aeropuerto apartamento otoño 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 manzana manzana entre entre álbum álbum acerca de acerca de acerca de acerca de acto acto a través de a través de a través de álbum tarde 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 почти acerido álbum 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 Temeroso. Después. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Años. 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 Hace. 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 Todos. 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 a lo largo a lo largo a lo largo siempre 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 tarde tarde dirección dirección temeroso temeroso después después otra vez otra vez años años hace 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 todos 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 a lo largo a lo largo siempre 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 y y y y enojado 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 responder 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 alguna 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 men brazo 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 Alrededor. Llegar. 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 Como. 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 Pedir. 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 A. 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 I. I. Enojado. Enojado. Responder. Responder. Alguna. Alguna. Brazo. Brazo. Alrededor. Alrededor. Llegar. Llegar. Como. Como. Pedir. 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 A. A. Tía. 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 Lejos. 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 Atrás. 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 Malo. 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 Bolso. 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 Bola. 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 Globo. 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 Banda. 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 Cesta. 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 Ser. 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 Tía. Tía. Lejos. Lejos. Atrás. Atrás. Malo. Malo. Bolso. Bolso. Bola. 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 Globo. Globo. Banda. Banda. Cesta. 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 Ser. Oso. oso oso hermoso 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 porque 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 volverse 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 cama 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 empezar 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 para detrás 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 campana 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 abajo 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 junto a junto a junto a junto a oso oso hermoso hermoso porque porque volverse volverse cama cama empezar empezar detrás detrás campana campana abajo abajo junto a junto a junto a entre 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 bicicleta 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 Pájaro Cumpleaños Cumpleaños Negro Soplo Soplo Azul Azul Tablero Tablero Bote Bote Cuerpo Cuerpo Bicicleta 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 Pájaro Pájaro Cumpleaños Cumpleaños Negro Negro Soplo Soplo Azul Azul Tablero Tablero Bote Bote Cuerpo Cuerpo Libro 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 Botella 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 Caja 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 Niño 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 Un Pan Un Pan Un Pan Descanso 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 Desayuno 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 Traer 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 Hermano 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 Marrón. Libro. Libro. Botella. Botella. Caja. Caja. Niño. Niño. Un pan. Un pan. Descanso. Descanso. Desayuno. Desayuno. Traer. Traer. Hermano. Hermano. Marrón. Marrón. Cepillo. 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 Construir. 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 Construir Quemar Ocupado 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 Pero 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 Mantequilla 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 Botón 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 Por 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 Adiós 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 Calendario Cepillo 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 Defias Cepillo Cepillo Ocupado 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 Pero Pero Mantequilla Mantequilla Botón Botón Por Por Adiós Adiós Calendario Calendario Pastel 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 Llamada 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 Cámara 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 Techo 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 Iglesia 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 Ciudad 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 Computadora Costel Computadora 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 oscuro 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 ciervo 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 pastel pastel llamada llamada cámara cámara techo techo iglesia iglesia ciudad ciudad antes de antes de computadora computadora oscuro oscuro ciervo ciervo delfín 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 conducir 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 tierra 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 noche 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 Familia 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 Granja 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 Piso 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 Jardín 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 Portón 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 Hierba 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 Delfín 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 Conducir Conducir Tierra Tierra Noche 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 piso, jardín, jardín, portón, portón, hierba, hierba, tener, 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 grupo, 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 uva, 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 vaso, 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 divertido, 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 amigo, 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 cuidado, 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 llevar, 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 casete, Casete. 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 Captura. 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 Tener. Tener. Grupo. Grupo. Uva. Uva. Vaso. Vaso. Divertido. Divertido. Amigo. Amigo. Cuidado. Cuidado. Llevar. Llevar. Casete. Casete. Captura. 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 Centrar. 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 Silla 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 Tiza 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 cambio barato queso pollo pollo clase clase compañera de clases compañera de clases compañera de clases compañera de clases centrar centrar silla silla tiza tiza oportunidad oportunidad cambio cambio barato 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 queso queso pollo 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 clase 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 compañera de clases compañera de clases limpiar 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 subida 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 relój Reloj. 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 Cerrar. 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 Ropa. 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 Nube. 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 Capa. 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 Café. 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 Acuñar. 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 Frío. 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 Limpiar. Limpiar. Subida. 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 Reloj. Reloj. Cerrar. Cerrar. Ropa. 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 Nube. Nube. Capa. Capa. café acuñar frío ven 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 cocinar 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 guay 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 esquina 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 contar país 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 curso 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 prima 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 marzo cubre 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 Cocinar. Guay. Guay. Duplo. Duplo. Esquina. Esquina. Contar. Contar. País. País. Curso. Curso. Prima. Prima. Cubrir. Cubrir. Vaca. 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 Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. Crema. 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 Cruzar. 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 Llorar. 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 Cortina. 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 Cortar. 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 Danza. 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 Peligroso. 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 Fecha. 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 Vaca. 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 Lápiz de color. Lápiz de color. Crema. 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 Cruzar. Cruzar. Llorar. Llorar. Cortina. 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 Cortar. Danza. Danza. Peligroso. Peligroso. Fecha. Fecha. Hija. 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 Día. 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 Muerto. 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 Círculo. 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 Profundo 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 Escritorio 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 Marcar 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 Diario 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 Diccionario 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 Morir. 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 Hija. Hija. Día. Día. Muerto. Muerto. Círculo. Círculo. Profundo. Profundo. Escritorio. Escritorio. Marcar. Marcar. Diario. Diario. Diccionario. Diccionario. Morir. Morir. Cena. 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 Sucio. 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 Plato. 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 Hacer. 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 Perro. 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 Puerta. Puerta. Dibujar. 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 Sueño. Sueño. Vestido. 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 Caso. 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 Cena. Cena. Sucio. Sucio. Plato. Plato. Hacer. Hacer. Perro. Perro. Puerta. Puerta. Dibujar. Dibujar. Sueño. Sueño. Vestido. Vestido. Caso. Caso. Beber. 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 Sala. 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 Tambor. 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 Seco. Seco. seco seco pato 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 oreja 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 temprano 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 este 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 fácil 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 comer 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 beber 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 sala sala tambor seco 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 pato pato seco se метa seco maci seco 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 FÁCIL COMER COMER HUEVO 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 VACIO 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 FIN 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 MOTOR 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 DISFRUTAR 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 SUFICIENTE 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 BORRADOR 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 Cada 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 Ejemplo 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 Excelente 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 Huevo Huevo Vacío Vacío Fin Fin Motor Motor Disfrutar Disfrutar Suficiente Suficiente Borrador Borrador Cada 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 Ejemplo Ejemplo Excelente Excelente Excitar 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 Excusa Ejercicio 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 Ojo 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 Cara 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 Hecho 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 Justa 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 Rápido 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 Gordo 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 Famoso 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 Excitar 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 Excusa 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 Hora Ejercicio 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 Cura Sorte Bello Ejercicio Hecho, Justa, Justa, Rápido, Rápido, Gordo, Gordo, Famoso, Pocos, 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 Campo, 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 Lucha, 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 Llenar, 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 Película, 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 Encontrar, 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 Multa, 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 Terminar, 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 Fuego, 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 Pez, Pez, Pocos, 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 Campo, Campo, Lucha, 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 Llenar, 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 Película, 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 Encontrar, Encontrar, Multa, 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 Terminar, 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 Fuego, 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 Pez, 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 Fez, Pez, Fijar, 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 Bandera, Bandera 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 Flor 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 Volar 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 Seguir 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 Comida 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 Tonto 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 Pie 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 Para 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 Olvidar 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 Fijar 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 Flor, 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 volar, volar, seguir, 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 comida, comida, comida. Tonto, tonto, pie, pie, para, para, olvidar. Olvidar, tenedor, 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 tenedor. Gratis, gratis, gratis. Padre, 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 padre. Padre, sensación, 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 sensación. Fresco, fresco, fresco. Desde, 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 desde. Frente, frente. Frente, frente. Fruta, 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 fruta. Completo. 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 Fuego. 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 Gratis. Padre. Padre. Sensación. Sensación. Fresco. Fresco. Desde. Desde. Frente. Frente. Fruta. Fruta. Completo. Completo. Juego. Juego. Amable. 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 Obtener. 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 Niña. 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 Dar. 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 Alegre. 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 Ir. 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 Alegre. Dios. 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 Oro. Oro 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 Bueno 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 Abuela 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 Amable Amable Obtener Obtener Niña Niña Dar Dar Alegre Alegre Ir Ir Dios Dios Oro Oro Bueno Bueno Abuela abuela gris 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 genial 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 verde 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 suelo 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 crecer 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 guitarra 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 pelo 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 mitad 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 mano mando mano 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 encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de Gris Gris Genial Genial Verde Verde Suelo Suelo Crecer Crecer Guitarra Guitarra Pelo Pelo Mitad Mitad Mano Mano Encargarse de Encargarse de Ocurrir 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 Feliz 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 Difícil 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 Sombrero 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 Odio 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 ¿Hel? 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 Cabeza 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 Oír 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 Corazón 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 Pesado 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 Ocurrir Ocurrir Feliz Feliz Difícil Difícil Sombrero 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 Odio 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 ¿Hel? ¿Hel? Cabeza Cabeza Oír 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 Corazón 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 Pesado 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 Ola 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 ayuda gallina gallina aquí 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 esconder 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 alto 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 colina 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 vacaciones 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 Casa. Hielo. 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 Hola. Hola. Ayuda. Ayuda. Gallina. Gallina. Aquí. Aquí. Esconder. Esconder. Alto. Alto. Colina. Colina. Vacaciones. Vacaciones. Casa. Casa. Hielo. Hielo. Isla. 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 Lago. 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 Mapa Mañana 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 Montaña 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 Agradable 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 Oficina 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 Naranja 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 Pino 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 Lluvia 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 Isla Isla Lago Lago Mapa Mapa Mañana Montaña Montaña Agradable Agradable Oficina Oficina Naranja Naranja Pino Pino Lluvia Lluvia Pregunta 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 río río rosa 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 mar 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 r 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 agujero esperanza caballo 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 caliente 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 hora 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 como 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 cien 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 hambriento 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 matar 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 prisa 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 gerir herir 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 esperanza esperanza caballo 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 caliente caliente hora hora como como cien cien hambriento hambriento matar matar prisa prisa gerir pensar 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 Cocina 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 Rodilla 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 Cuchillo 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 Golpe 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 Sí 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 Enfermo 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 En 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 Tinta 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 El Scamp Tinta Tinta Cuchillo Golpe Golpe Sí Sí Enfermo Enfermo En En Tinta Tinta Introducir Introducir Eso 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 Trabajo 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 Unirse 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 Jugo 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 Saltar 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 Mantener 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 llave patada 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 tipo 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 eso eso trabajo trabajo unirse unirse jugo jugo saltar saltar solo solo mantener mantener llave 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 patada patada tipo 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 rey 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 saber 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 dama Dama Lámpara 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 Último 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 Risa 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 Dirigir 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 Hoja 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 Aprender 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 Salir 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 Rey Rey Saber Saber Dama 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 Lámpara Lámpara Último Último Risa 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 Dirigir Dirigir Hoja Hoja Aprender 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 Salir Salir Izquierda 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 Pierna 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 Lección 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 Dejar 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 Carta 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 Biblioteca 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 Mentira 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 Ligero 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Línea 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 Izquierda Izquierda Pierna Pierna Lección Lección Dejar Dejar Carta 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 Biblioteca 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 Mentira Mentira Línea 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 León 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 Labio 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 Lista 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 Escucha 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 Pequeño 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 Vivir 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 Largo 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 Mira 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 Perder 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 Mucho 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 Mucho. ¿León? ¿León? Labio. Labio. Lista. Lista. Escucha. Escucha. Pequeño. Pequeño. Vivir. Vivir. Largo. Largo. Mira. Mira. Perder. Perder. Mucho. Mucho. Ruidoso. 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 Amor. Amor Bajo 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 Suerte Almuerzo 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 Correo 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 Hombre 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 Muchos Marzo 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 Mercado 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 Ruidoso Ruidoso Amor Amor Bajo Suerte Almuerzo Almuerzo Correo Correo Hombre Hombre Muchos Muchos Marzo Marzo Mercado Mercado Casar 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 Importar 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 Mayo 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 Carne 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 Reunirse 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 Metro 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 metro, medio, 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 leche, leche, leche. millón, 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 minuto, minuto. 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 Casar. Casar. Importar. Importar. Mayo. Mayo. Carne. Carne. Reunirse. Reunirse. Metro. Metro. Medio. 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 Leche. Leche. Millón. Millón. Minuto. Minuto. Espejo. 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 Modelo Dinero 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 Mono 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 Mes 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 Luna 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 Madre 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 Boca 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 Movimiento. Movimiento. Dentro. 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 Espejo. 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 Modelo. Modelo. Dinero. Dinero. Mono. Mono. Mes. Mes. Luna. Luna. Madre. Madre. Boca. Boca. Movimiento. Movimiento. Dentro. Dentro. Música. 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 Debe. 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 Nombre. 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 Estrecho. 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 Cerca. 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 Cuello. 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 Necesitar. 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 Nunca. 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 Nuevo. 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 Noticias. 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 Música. Música. Debe. Debe. Nombre. Nombre. Estrecho. Estrecho. Cerca. Cerca. Cuello. Cuello. Necesitar. Necesitar. Nunca. Nunca. Nuevo. Nuevo. Noticias. Noticias. Siguiente. 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 nariz 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 no 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 nota 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 ahora 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 número 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 enfermera 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 pero enfermera 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 en punto Apagado. 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 Siguiente. Siguiente. Ruido. Ruido. Nariz. Nariz. No. No. Nota. Nota. Ahora. Ahora. Número. Número. Enfermera. Enfermera. En punto. En punto. Apagado. Apagado. Petróleo. 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 Antiguo. 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 Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. abierto afuera 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 terminado 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 página 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 pintar par petróleo petróleo antiguo antiguo una vez una vez solamente solamente abierto abierto afuera 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 Pintar. Par. Par. Papel. 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 Perdón. 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 Parque. 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 Partido. 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 Pasar. 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 Paga. 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 Paz. 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 Pera. 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 Bolígrafo. 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 Lápiz. 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 Papel. Papel. Perdón. Perdón. Parque. Parque. Partido. Partido. Pasar. Pasar. Paga. Paga. Paz. 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 Pera. Bolígrafo. Bolígrafo. Lápiz. Lápiz. Gente. 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 Recoger. 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 Imagen. 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 Trozo. 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 Cerdo. 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 Piloto 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 Halfiler 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 Rosado 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 Tuvo 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 Lugar 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 Gente Gente Recoger Recoger Imagen Imagen Trozo Trozo Cerdo Cerdo Piloto 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 Alfiler 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 Rosado 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 Tuvo 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 Lugar Lugar Avion 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 Planta 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 Placer. Bolsillo. 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 Punto. 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 Policía. 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 Piscina. 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 Pobre. 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 Póster. 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 Avión. Avión. Planta Planta Jugar Jugar Placer Placer Bolsillo Punto Punto Policía Policía Piscina Piscina Pobre Pobre Póster Póster Patata 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 Práctica 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 Presente 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 Bonita 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 Impresión 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 Problema 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 Jalar 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 Jempujar 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 O O poner patata práctica presente bonita impresión impresión problema jalar jalar empujar empujar o o poner poner reina 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 tranquilo tranquilo arco iris arco iris arco iris arco iris leer 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 listo 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 grabar 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 rojo 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 repetir 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 Arcoiris. Arcoiris. Leer. Leer. Listo. Listo. Grabar. Grabar. Rojo. Rojo. Recuerda. Recuerda. De. De. Repetir. Repetir. Restaurante. 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 Regreso. 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 Cinta 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 Arroz 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 Rico 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 Paseo 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 Correcto 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 Anillo 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 La carretera Cohete 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 Regreso Regreso Cinta 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 Arroz 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 Rico Enницы Río Coca Número Success Contaje Lástر En muchos En muchos Quietos La carretera. La carretera. Cohete. Cohete. Rodar. 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 Norte. 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 Habitación. 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 Redondo. 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 Regla. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Corres. 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 Triste Seguro Seguro Otro Rodar Norte Habitación Redondo Redondo Regla Regla A menudo A menudo Correr Correr Triste Triste Seguro Seguro Otro Otro Sal 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 Ensalada Ensalada Mismo 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 Llena 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 decir 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 colegio 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 puntuación 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 temporada 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 asiento 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 ver 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 sal 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 ensalada 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 mismo mismo arena 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 decir decir colegio 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 Asiento. Ver. Ver. Vender. 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 Palo. 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 Piedra. 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 Conjunto. 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 Enfermos. 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 Ella. Canta. 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 Sentar. 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 Oveja. Oveja 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 Camisa 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 Vender Vender Palo Palo Piedra Piedra Conjunto Conjunto Enfermos Enfermos Ella Ella Canta Canta Sentar 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 Oveja Camisa Oveja Camisa Camisa Zapato 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 Disparo. Tienda. 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 Corto. 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 Diapositiva. 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 Hombro. 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 Servicio. 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 Gritar. 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 Espectáculo. 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 Ducha. 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 Zapatos. 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 Disparo. Disparo. Tienda. 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 Corto. 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 Diapositiva. 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 Hombro Hombro Servicio Servicio Gritar Gritar Espectáculo Espectáculo Ducha Ducha Lado 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 Firmar 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 Hermana 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 Tamaño 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 Cielo. Nieve. 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 Espacio. 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 Tormenta. 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 Verano. 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 Lado. Lado. Firmar. Firmar. Señor. Señor. Hermana. Hermana. Tamaño. Tamaño. Cielo. Cielo. Nieve. Nieve. Espacio. 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 Tormenta. Tormenta. Verano. Verano. Prueba. 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 Pueblo. 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 Tulipán. 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 Vegetal. 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 Guerra. 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 Ventana. 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 invierno 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 amarillo 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 vela 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 patinar 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 prueba prueba pueblo pueblo tulipán tulipán vegetal vegetal guerra guerra ventana ventana invierno 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 amarillo 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 vela 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 patinar patinar falda 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 lento 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 pequeña 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 oler sonreír fumar 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 así que así que así que así que jabón 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 fútbol 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 falda falda dormir dormir lento lento pequeña pequeña oler oler sonreír 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 fumar fumar así que así que así que así que jabón 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 fútbol fútbol calcetín 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 Suave Algunos 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 Hijo 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 Debera 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 Forma 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 Pronto 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Sonar 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 Sopa 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 Suave Suave Algunos 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 Sopa Sopa Forma Forma Pronto 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 Lo siento Lo siento Sonar 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 Sopa 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 Sur 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 Hablar 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 Velocidad 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 Deletrear 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 Gastar 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 Cuchara 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 Deporte 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 Primavera 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 Cuadrado Cuadrado Escalera 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 Hablar Hablar Velocidad 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 Deletrear 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 Gastar 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 Cuchara 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 Deporte 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 Primavera 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 Cuadrado Cuadrado Escalera 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 Sello Sello Detener 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 Estrella 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 Comienzo 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 Estación 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 Permanecer 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 Vapor Vapor Paso 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 Almacen 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 Historia. Sello. Sello. Detener. Detener. Estrella. Estrella. Comienzo. Comienzo. Estación. Estación. Permanecer. Permanecer. Vapor. Vapor. Paso. Paso. Almacenar. Almacenar. Historia. 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 Estufa. 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 Derecho. Derecho. Extraño. 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 Fresa. 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 Calle. 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 Fuerte. 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 Estudiante. 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 Estudiar. Estudiar Estúpido Estufa Derecho Extraño Fresa Calle Huelga Huelga Fuerte Fuerte Estudiante Estudiante Estudiar Estudiar Estúpido Estúpido Subterráneo 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 Azúcar 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 Dom Supermercado 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 Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Sorpresa Suéter Suéter Dulce 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 Nadar 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 Oscilación 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 Subterráneo Subterráneo Azúcar Azúcar Dom Dom Supermercado 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 Suéter Suéter Dulce 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 Nadar 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 Oscilación 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 Cambiar 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 Mesa Mes Mesa 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 Gusto 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 té 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 enseñar 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 equipo 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 teléfono 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 viaje viaje televisión televisión templo 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 cambiar cambiar mesa 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 gusto 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 té t 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 joven cero 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 preguntarse preguntarse madera madera palabra palabra mundo mundo escribir escribir esta noche esta noche incorrecto incorrecto tú 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 joven joven cero cero Gracias.